¡Suscríbete al canal! Se dedica a hacer estatísticas deportivas Es de Jalapa, Vera Cruz Hace tres años que no tiene pareja Vive con roommates Le gusta salir a comer, ver partidos y deportes ¡Muchos deportes! Yo sé Pat Mucho gusto Bienvenido Muchísimas gracias Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Marlina ¿Y tú? Qué bueno, gracias por venir por mí Oye No, gracias a ti ¿Quién es la persona más importante en tu vida y por qué? En mi vida no tengo una Es mi familia La que siempre me apoya Siempre están conmigo Cuando digo algo, tomo una decisión Ellos están siempre apoyándome atrás de mí Muy bien Agustín A ver Paulina es media romántica Le gustan los detalles Y le tendrías que hacer algo especial Para enamorarla y conquistarla ¿Qué le darías? Primero que nada Bueno, tendría que conocerla para ver cuáles son sus gustos Qué es lo que le gusta que le regalen Los detalles Lo improvisando Pero No sé, puede ser una cita en algún lugar que a ella le guste Con algunos detalles ¿Un girasol? No sé si le gustan los girasoles Y si le gustan 100 girasoles para ella A ver, Pau, pues dile ¿A ti cómo te conquistan? ¿Por el cerebro? ¿Por el estómago? ¿O por el tacto? Híjole No, por el luz Por el cerebro yo creo Al principio, obviamente Sí, me importa mucho cómo hablen y esas cosas Estoy ya dejando de llevarme por eso Porque me hablen bonito y caer Pero sí por el cerebro Me gusta una persona muy inteligente Ámbar Hola Oye Hay muchos chicos que andan detrás de Paulina Y Paulina no se ha decidido por ninguno de ellos ¿Tú qué vas a hacer diferente? Para que se quede contigo Simplemente ser yo mismo ¿Perdón? ¿Cuidarla? Claro que sí, la vamos a cuidar Si los demás no la han cuidado Yo sí la voy a cuidar La voy a tratar bien Hacer lo que los demás no han hecho por ella Yo se lo puedo dar Génesis Oye, ¿de qué manera cuidaría su corazón de Pau? ¿Corazón? Tratándola bien Consintiéndola Siendo detallista con ella Cariñoso Yo creo que es la mejor manera para Que esté feliz Simplemente es eso ¿Qué necesitas tú, Paulina? Para que tu corazón esté feliz O sea, ¿en una pareja? O sea, ¿qué necesitas tú? Amor O sea, sí Alguien que esté ahí conmigo Alguien que me cuide Que me apoye Que me escuche Eso necesito Fer Hola, mira Una O sea, no es por atacar A ninguno de los dos Ni nada O sea, como que no te noto Como con la energía que ella busca Y dos No sé Soy de Veracruz Soy de Veracruz Traigo el ambiente Todo por dentro La gente de Veracruz Y en segunda Pues en realidad No sé Si te va a hacer caso Porque trae algo en la cabeza Ella que no puede resolver Entonces A ver, a ver, a ver A ver Fer, ¿son indirectas? No, son directas Es que De repente hacen las preguntas Como indirectas También Paulina lo hizo Lo mismo en Pero yo no fui Yo no fui indirecto Fui directo Porque dices que trae cosas En su cabeza O sea, la conoces bien Por eso dices que trae cosas En su cabeza Que no ha resuelto Entonces Nada más ándate con cuidado Nada más es un consejo ¿Cómo con cuidado? Que no se ilusione Cosas así, nada más Juan Carlos Fer Si tú no Pudiste llegar Al estándar Que Paulina buscaba Que no te haga Que no te haga hablar Un ego lastimado Por favor O un ego herido No lo digo por mí Lo digo para que no le pase Exactamente lo mismo a él La verdad es que yo no le veo Como ningún otro objetivo A Definitivamente A este portal Con tu aportación Ya no protejas al flechado Él creo que él sabe cuidarse Creo que él ha tenido experiencias Creo que él sabe Qué hacer y qué decidir Entonces Yo invitaría a que mejor Te enfoques tú En buscar el amor Y todo esto Y deja a Paulina Y deja a Paulina Ya ser libre Adelante Gracias Vamos a levantar este portal Claro que sí Este es el momento En que los amorosos Se encuentran Vamos a ver Qué tanta suerte Tiene nuestro flechado No, a lo mejor Este es el bueno Esperemos que sí Pues vamos a conocernos Y a ver qué tal Ya hay cita Vamos a conocernos Y a ver qué tal No se ve muy animada Pero esperemos que se animen La cita Tenemos una Sí, 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 sí Cita Cita Muy bien Pues vamos Vamos Me encanta Que haya cita Y alguien más Quiere tener cita Con el amor Luigi Ay, ay, ay Es que con los tacones Me cuesta trabajo Pollito Ahora tú lo vengas En visto Muy bien Voy mejorando Muy mejorando Ay, me cansé Vamos a recibir A tu flechada Mi querida Recibámoslo Mientras descansas Güerita Ella es Paola López Tiene 19 años Es estudiante De comunicación Hace nueve meses Que no tiene pareja Vive con su papi Le gusta bailar Le gusta ver películas Y de repente Descansar Hola, hola Hola Carmen ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Qué bueno Qué gusto que estés aquí Luigi Oye, una pregunta ¿Qué es lo que más te gusta De ti Y lo que menos te gusta Como persona? Eh, lo que menos me gusta Como persona Es que soy muy impaciente Ok Y lo que más me gusta Son mis ojos Bien Luis Ger Hermosa Muy buenas tardes Oye, tú eres de las personas Bueno, cuando ya estás en una relación Tú eres de las personas Que prohíbe las amistades Con sus amigos O dejas que tenga sus amigos Y tenga tu Tu pareja pues No, para nada La amistad con sus amigos Ajá, sí No, yo siempre he dicho Que lo principal Es la confianza Entonces Mientras a mí no me falta El respeto Con sus amistades Todo está bien Vale Carime Ok Hola Oye Oye, ¿qué es lo más arriesgado Que harías por amor? Lo más arriesgado Los más arriesgados Sí, lo más bueno Eh Alentarme de un paracaídas O sea, sería lo más arriesgado Que haría por amor La verdad Mira qué bonito Brian Oye amiga En las relaciones que has tenido ¿Cuántas veces te han manipulado? Ay La mayoría yo creo ¿Sí? ¿En serio te han manipulado siempre? Sí ¿Y por qué crees? Siento que soy muy sensible ¿Por qué te ríes Luigi? No, yo no me ría ¿Por qué te ríes Luigi? Nada, nada Me recordé algo Te pasa a ti A ver, ¿qué te recordó? ¿Qué te recordó? No, nada, nada No, lo que pasó en mi relación Fueron mis decisiones Yo quiero decir Fueron mis decisiones Lo que pasó con Tiffany Y todo lo que pasó Yo decidí hacer eso Yo decidí alejarme de Luis Fernando Todo lo que pasó Fue mi decisión Nadie me dijo Haz esto, haz esto Yo Cada quien Y pues es una experiencia Esposable de tus actos Y de todo lo que pasó Todo bien, sí Cada quien Cristian Ok, esto va para los dos Díganme una virtud Y un defecto Un, tú primero Una virtud Que soy muy honesta Y directa Bueno, ya están durante Y un defecto Ya lo había dicho O sea, soy como muy Sensible ¿Mandé? Sensible Ajá, muy sensible Y tú Luigi Un defecto Es que soy A veces soy un poco grosero Y virtud Que soy muy puntual O sea, demasiado Muchísimo Muy bien Juan Carlos Acosta Me gustó No solo la conquista Así que Elige a la persona Que realmente te dé amor Y no solo que Endulce el oído Fuera Pero sabes que Es muy importante Cada vez que hables de ti Que hables de las cosas negativas En pasado No en presente Porque estás decretando Pasé esto Pero Ya no lo voy a permitir Pero voy a crecer Pero voy a transformarlo Voy a transmutar Lo negativo A positivo Y te veo cosas lindas Te veo una energía bonita Que yo creo Que puede compaginar Con Luigi Luigi tiene un número 13 Muy especial Que te hace ser diferente Que te gusta lo misterioso Y te veo un crecimiento Si te veo una madurez Y ya estás como alineándote Para tener algo bonito Para ti Y dejar de preocuparte Por los demás Y eso a veces es bueno Preocuparse primero Por uno mismo Para poder ayudar a los demás Y que tengan una cita linda Ariadna Pulido Sin duda Tu ciclo terminó con Tiffany Aprendieron lo que Cada uno tuvo que aprender Se convirtieron en maestro Mutuamente Creo que si es importante Que depures lo último Que te queda Estás Sin duda Claro que estás creciendo Date lo que te dan Que me hace una chica Maravillosa Fresca Linda Inteligente Por favor Sal de cita Bebesita Bebé Yo creo que sí Deberías de darte La oportunidad Ya de abrir Tu corazoncito Otra vez Digo Si es que no Sigues con ella Porque tengo mis duditas Ese collarcito Ya O sea Ya chole Pero en fin Ni te combina bebé O sea Ya tienes demasiados No seas naco Bueno en fin Deberías de irte de cita Con esta niña Es muy tiernecita Y fíjate que aprendiste Muchas cosas con Tiffany Ya eres vividito Ya eres vividito Antes te eras un cetazo ¿No? Como tú Y ella Ahora yo siento Que es la niña buena Bebé Bueno a mí lo que me gusta De Luigi Es que es una persona Que acepta sus errores Y trata de ser mejor cada día Lo utiliza para bien Todos los comentarios Y con el tema del collar Pues yo no tengo Yo creo que no es porque Todavía quiera Tiffany Yo uso el mismo collar También todos los días Entonces nada Tiene que ver Y deberías de abrirte Y tener una cita Con esta flechada Ok Rosita Pues para ti como flechada Dijiste que eras un poco dejada Y te doy de recomendación Que tú te quieras tanto A modo de que No te perfecciones A la persona Con la que quieras estar Así que vete de cita Muy bien ¿De pie? Este es el momento En que los amorosos ¡Se encuentran! Pues el buen Luigi Dice que ya está preparado Para encontrar el amor Vamos a ver si es cierto Luigi ¿Tenemos cita? Pau está indicada Sí Vamos de cita ya Sí Muy bien Pues se van de cita señores Sí, 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 sí Vamos a esta cita de Mitchell y Mónica que estuvieron jugando unas carreritas y Mitchell, Mitchell, Mitchell. ¿La esperaste o no? Vean ustedes. ¿Cómo estás? ¿Y tú? En esta visita con Mitchell me sentí muy feliz, me divertí mucho. Le dije que vinieramos aquí al parque a platicar, a comer, a divertirnos un poco. Pues mira, traje unos scooters para distraernos un poco, para meterle a la velocidad porque yo amo la velocidad. ¿Te late? Vale, me late. Me trajo los scooters y estuvo muy divertido el darnos unas vueltas en este parquecito. Ella es más reservada en este aspecto de hacer locuras y hacer travesuras, pero ahorita aceleró, agarró bien las cosas. Se nota que es un chavo súper, que le gusta la adrenalina y a mí también, pero pues me siento más en confianza si lo hago con él. ¿Qué te parece si nos sentamos en una carrera, rodeamos toda la explanada? Va, una, dos, tres. No, no. No, tú atravesaste el círculo, eso no se vale. De esta cita me voy feliz, contenta y espero que me dé otra cita. De esta cita me voy divertido y me voy en scooter. Adiós. Adiós. De esta cita me voy, pues sí, sí te fuiste. Y Paulina, bueno, ha agarrado a Esteban como su muñequito, le ha hecho cambio de look y demás. Ya verán el que le hizo ahora. Le queremos hacer un cambio de look, ¿verdad? Ya no quiere palmeritas ni quiere ser el bote de basura. Hoy fue mi tercer cita con Esteban y me la pasé muy bien, como siempre, porque ya saben que él me hace reír en todo momento. Ella le contó al oído qué es lo que me iba a hacer y de repente que empieza a ponerme cosas, Beto. Pues esta vez dije, no, lo quiero ver con otro tipo de look. Sí, con la cera rápida, sí. No, y Paulina también se alocó de repente que me hizo esto en las cejas, que me la depiló. Ah, pero me pasé un poquitito, solo falté un poquito, pero ya me perdonó. A ver, déjame ver. Oh, ¿qué pasó ahí? Esto yo creo que es algo divertido, ¿sabes? A las mujeres les gusta ir a la estética mucho. Te traje con alguien bueno, ¿eh? En realidad vas a quedar como yo, así de hermoso. Y bueno, me voy muy contenta de esta tercer cita. ¡Yay! ¡Ya terminamos! Pero vamos a ver qué dice Esteban. ¡Quizca! 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 ¡Órale! Oye, después de que le dejó la ceja cucha, yo creo que sí se merece una quizca. ¡Quizca! 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 Sí se lo merece. Beso, 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 beso. Bueno, bueno, vamos pian pianista. Ahí está el cambio de look de Esteban. ¿Te gustó tu cambio de look? Me gustó, me encantó. A ver, ¿qué opina el público? ¿Les gusta o no? A mí me gustó. A todos nos encanta Esteban. Pues también ahí de repente se le alocó y me echó cera y me arrancó. ¿Y tú bien dejado Esteban? Pues pensé que nada, sí iba a ser un pedacito y cuando vi ya se llevó la mitad. ¡Pedazote! Pues ya. Le dije que ella primero se divierte conmigo y luego yo me voy a divertir con ella. ¡Ah! Ok, después viene el escarmiento. ¿Entonces se van a ir a otra cita? ¿Pau? Lo que ella diga, no sé. ¿Qué opina? ¿Pau? Es que de pronto lo siento un poco distante, pero creo que, bueno, hablé con él hace rato y quedamos que íbamos a, como que hablar un poco más y todo ese rollo. ¿Otra oportunidad de cita? Para conocerlo. ¿Sí? Muy bien. Pues bajo el entendido de que tiene que haber más comunicación, se van a otra cita, señores. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Cita! ¡Michel! ¿Cómo van las cosas con Moni? Ya vimos estas carreritas, me la dejaste solita. No, pero después regresé, la verdad es que sí. ¿Y regresaste por acá? Los que son los scooters, no atropellaron a nadie. No, 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 salto blanco. Ella cayó un poquito. Yo me caí porque, o sea, es que le aprietas y se va. Se va. O sea, se deja ir. Hay que tener mucho cuidado con esos aparatos. Bueno, la verdad es que estamos rompiendo como ciertas, ciertas barreras como de confianza. Por ejemplo, el día de ayer, de regreso a casa, me quedo dormido y me escucho... Pero te pasaste de confianza porque se quedó dormido y así los ronquidos a todo lo que daba y yo. Bueno, menos mal que fueron ronquidos. Y bueno, evidentemente yo quiero seguirla conociendo y pues sí, quiero otra cita. Muy bien, muy bien, muy bien. Se van a otra cita. Yo digo es que cuando uno está dormido no sabe qué puede pasar. Otra cita. ¡Cita! Vámonos, muchachos, a la cita. Disfruten de esta cita. Karime se fue muy ilusionada con Baruch a esta cita, pero algo sucedió que con quien estuvo hablando fue con su papá. Yo ya me había comprado mis mayones nuevos para ir a bailar. Solo me dejan con la grana. ¿Papá? ¿Papá, qué crees? ¿Qué pasó? Oiga. Me plantaron. Te lo dije que debes de confiar en las personas. Primero, antes de darles una cita, tienes que verlas a los ojos, ver sus facciones. ¿Y de seguro qué estás haciendo ahorita? ¿Llorando? No, papá. Te lo dije. Estás igual que el otro chavo. Que lares ahí. Pero ahí vas. Te dejas ir como gordo en tu bocán. Pero bueno. En verdad, o sea, yo quería hablar contigo para que me apoyaras y todo eso, pero lo único que haces es regañarme. No, no te estoy regañando. Te estoy diciendo como debes de ver las cosas. Mamá, por favor, ya. Ahí vas a llorar. No, primero es contigo. Luego te hablo. Mamá. Bueno, un hombre estricto. Sí. Pero ven, nosotros se papachó. Karim estuvo triste en la cita, pero ahorita ya se estaba riendo de escuchar a su papá. Ay, sí. Cuando uno se acostumbra a los papás, ya lo toma por mi camino. Ya lo conozco. Pues es que los papás nos conocen muy bien. Sí, sí. Bueno, ahora nos vas a decir qué pasó con tu flechado, por qué no llegó a la cita. Pero vamos a ver la cita de Ares y Pau. ¡Sí! ¿Y entonces? ¿Cómo está? En esa primera cita me sentí muy bien con Ares. La verdad, me la pasé súper bien. La pelea que tuvimos yo y Karim fue porque dice ella que no la sé escuchar. Platicamos de su ex flechada, ya me aclaró las cosas. Yo no quiero demostrar odio, nada. Es un niño súper lindo, nada de lo que hablan de él, nada que vea. ¿Tú te molestarías si yo le ofreciera mi amistad a Karim? No hay problema conmigo. Me empezó a decir muchas cosas, no malas, sino que no es como que la mujer que yo pienso tener en un futuro. Aquí platicamos de lo que nos gusta. ¿Tú sabes bailar? Más o menos. Aprendimos a bailar, le enseño unos pasos que me dice que no sabe bailar. A ver, tú deves, a ver, enséñame, enséñame. Yo soy una persona que tiene metas demasiado grandes, pues al parecer ella no. Pero no, no, sí, es que la siento. Me voy contento, siempre contento, nunca incontento. Sí valió la pena venir por ahí, la verdad. Muy bien, nunca incontento, dice. Me gustó eso de nunca incontento. Pues sí me fui contento, solo que lo que me estaba comentando aquí mi flechada, bueno, era que Karim me le está diciendo a cada rato en el camerino que me extraña. Lo que pasa aquí es que me dice ella, ¿sabes qué? Karim me va al camerino, me dice, no, es que te extraño. Que te extraño. Paola, ¿eso te va a decir Karim? No sé. Es que no quiero decirla. Pero bueno. Sí sería bueno que lo dijeras, Paola. El día de hoy estábamos en el comedor y Karim se acercó a Paola y le hizo llorar. Sí, estaba llorando porque tú le dijiste de este niño de Ares y no la dejas en paz. O sea, si ya soltaste a Ares, déjalo vivir. O sea, ¿qué te está pasando, Karim? O sea, tienes que respetar a la flechada, no tienes que hacerla llorar. ¿Por qué la lastimas? Paola, ¿qué te dice, Karim? Es que no quiero decir. ¿Por qué? Paola, a ver, tú se lo comentaste a Ares. Sí, se lo dije, pero no quiero decir nada. Bueno, a mí solo me comentó que ella va al camerino y que le dice, no, es que lo sigo extrañando. No sé qué. Karim, ¿con qué intención haces esto? No, o sea, yo no fui en ningún plan, o sea, nada que ver. O sea, yo me la encontré la otra vez, todo eso, porque me quería bañar. Espérame, estoy hablando, estoy hablando. Y entonces, pues ya le dije, no, pues, ¿cómo te fue? No, no, en buen plan. Bueno. Pues, ah, estoy hablando. Pues, adelante. Y entonces, este, le digo, no, pues, ¿cómo te fue? Y me dice, ah, bien, le va, qué bueno que te la pasaste bien, espero que la disfrutes. Sí, sí, eso sí, Karim, pero le estás diciendo a la flechada que te sigue gustando Ares y que lo extrañas. No. A ver, me puedes contestar. No, o sea, para nada. O sea, yo ya después. A ver, ¿alguien escuchó que le haya dicho? Rosa, ¿escuchaste? Sí, lo dice. Le dice que se dedica a la música y que ella no la mete en eso. Ella me preguntó, o sea, ¿cómo fue? No, Karim, tú finges amistad. ¿Quién más te decís, a Maricarme, también escucharon? Todavía no le dijiste, no le vas a decir nada porque me van a decir de cosas. Deja de ser falsa, Karim. Sí. Bueno, yo quiero decir algo. O sea, le dijiste, yo soy mejor que tú. O sea. Ay, en ningún momento. O sea, ven. 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 Le estás amedrentando todo el tiempo. ¿Te parece sacado? En ningún momento, en ningún momento, en ningún momento. Pau, ¿podría decir solo Pau si es verdad o no? Muchas veces nos quejamos de lo que tenemos hasta que lo hemos perdido. Eso es lo que te pasó, mi amor. Que finalmente tú sentías que no te hacía caso, que no tenía detalles contigo y ahora que lo ves a Ares teniendo detalles de atenciones con otra persona, pues lo añoras y ojalá que lo puedas aclarar y aclarar tus emociones y tus sentimientos. Sí, o sea, el lunes ya quedó como que claro que ya, o sea, yo le quería ofrecer mi amistad, no quiso, perfecto. Eso es ahí cuando yo entendí que ya se ofrece. Oye, Karine, pero la amistad no se ofrece diciendo que lo extrañas. No, 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 sí. No, está planeada de ver. Deje usted eso, Carmen. Dice que no le dijo nada y cuando yo entré al camerino, ¿dónde estabas tú? Con ella diciéndole. Me estaba terminando de maquillar porque me bañé ahí. No estabas haciendo eso, estabas diciendo. Me estaba maquillando porque me bañé allá. Todavía estaba platicando y ya iba entrando yo así, y tú. Le estoy, me estaba maquillando. A ver, Karine. Ariana. Karime, si tú te representas la sombra de todos los que estamos aquí, todos nos vemos reflejados, todo lo que no aceptamos de nosotros te lo proyectamos a ti, entonces no es normal, con todo respeto y te acercaste hace rato conmigo y por mucho gusto te veo en el consultorio, no es normal que con todas tus parejas o con los que salgas quedes así, no puedes, o todo o nada, tenemos que tocar el punto medio, entonces no es que él esté mal, no es que el otro esté mal, hay que ver tú qué parte estás aportando, si te tengo que ver en el consultorio y es importante que empecemos, si no, tienes que ver a cuántas personas has herido desde esa perspectiva y te estás hiriendo a ti, bonita. Y yo estoy preocupada porque no sé dónde está tu flechado, ¿tú sabes dónde está Baruc? Pues no sé bien exactamente. Bueno, creo que mandó un video a la producción, entonces después del corte te lo voy a presentar para que sepas en dónde está y por qué no acudió a esta cita, ¿ustedes tendrán otra cita? Mire, la verdad, hace rato me estaba diciendo... Ares, me lo dices después de esta pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la resolución de Ares, de Karime, ¿qué pasó con Baruc su flechado? Muchos cosas que resolver. No sabemos qué está sucediendo aquí, pero lo sabremos después de esto. Continuamos aquí en Enamorándonos, estamos en esta resolución de Ares y Pau, donde Pau dice que Karime le estuvo diciendo varias cosas para que se alejara de Ares. Y tú, bueno, Karime, ¿no estás preocupada por saber dónde está Baruc? Pues sí. Mando este video, vamos a ver. ¿Qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Yo la verdad estoy muy apenado, no me pude presentar contigo a la cita debido a que yo te comenté que estudiaba, entonces el día de hoy tuve un examen bastante importante, examen final. Entonces ese es el motivo por el cual no me pude presentar contigo a la cita. Espero poder reponerte esta cita, claro que quiero, no solo lo espero, quiero reponerte esta cita y que nos sigamos conociendo tan bien como hasta ahora nos hemos sentido conociendo. Te mando un beso y un abrazo y espero que te vaya muy bien. Nos vemos pronto. Chao. Ahí está Karime, ¿entonces le darás otra cita? ¿Lo vas a esperar? Sí. ¿Sí lo vas a esperar? Sí, pero quiero aclarar algo. O sea, sí, yo me acerqué a ella porque yo no sé, desde el lunes la conozco, no sabía que venía por él hasta después y ella me comentó, es que yo me estoy engañando mucho con Ares, yo soy muy sensible y todo eso. Y le digo, yo espero que te dé otra cita en buen plan, a mí me da igual, espera, a mí me da igual, o sea, yo le digo, espero que te vaya bien, espero que te dé otra cita, eres muy linda, bla, bla. ¿Así fue, Pao? A ver, Ares. ¿Así fue, Pao? Sí, fue así, pero mira, te voy a decir una cosa, a los dos, que yo te lo dije a ti bien, a ti también, que si quieren una cita, adelante, si quieren darse una oportunidad, adelante. La verdad, mira, yo no vengo aquí a jugar, yo vengo a encontrar el amor, la verdad, no quiero que juegues con mis sentimientos. No, y yo en todo momento, en la mañana del desgrino te lo dije, no, yo no tengo ninguna intención otra vez con ella, ya que desde el lunes es que me estás diciendo tú que ella te dice eso. Sí, la verdad, sí me estás diciendo eso, sí, la verdad, sí me estás diciendo eso. ¿Y tú cómo te sientes con todo esto, Pao? Mira, me caí bien. Porque yo te veo un poco angustiada, hay cosas que tú no quieres decir en este momento, que prefieres reservártelas de lo que te dijo Karime. Pues eso, más que nada, fue que me dijo que lo extrañaba mucho y que no lo deja de pensar. ¿Y qué es lo que a ti te duele, Pao, de todo esto? Pues que hablé mucho de él y que no lo dije en paz, es eso lo que me duele más. Luis Fer. Pues, la verdad, sinceramente, yo estoy con Paola, ¿por qué? Porque si se me hace mala onda, Karime, que vengas y aquí des una cara de santita, todos están contra mí, y tras las espaldas o en camerinos llegues y les digas a la gente, yo quiero con Ares, me gusta y vas a ver y esto, o sea, si se me hace mal gusto que lo empieces a amenazar como lo hiciste con Paola. Paola acaba de decir que esto es un programa de amor, no quiere alborotos, no busca fama, viene a buscar el amor, pero sí, se le hace mal plan que hayas hecho eso y no lo quiere decir y no lo va a decir porque se sienta amenazada por ti. En ningún momento de no hacer. En un, hace dos minutos, estamos aquí abajo. Karime, Karime, no podemos guardar distancia tanto con Ares como con las flechadas para que esto no se vuelva a repetir. Tú estás en la búsqueda del amor y estás dándole una nueva oportunidad a Baruch para que venga una cita. Entonces, dejemos que Paola y Ares, si ellos deciden irse a otra cita más, realmente se conozcan sin tanto rollo en la cabeza y sin tantas cosas que están afectando quizás su relación. Juan Carlos Acosta. Yo quiero comentar algo, Karime, y te lo voy a decir con mucho respeto y también a ti, Ares. Gracias. No tengo absolutamente nada en contra de ustedes, pero algo que yo sí observo es a ustedes les gusta hacer show, protagonizar y tienen un comportamiento totalmente distinto al que está teniendo Paola. Y eso a mí me preocupa, la expresión de ella, el cómo ella se encorva, cómo se agacha, cómo no quiere decir nada. Totalmente distinto a ti, Ares, porque te voy a hacer unas coreografías y haciendo cosas cuando tu flechada tiene un sentimiento totalmente distinto porque ustedes se lo están provocando. Y la verdad, te hablo de hombre a hombre, Ares, tu flechada no se merece que le hagas eso y no se merece que no estés empatizando con ella. Karime tiene una situación emocional muy inestable que a ella le conviene resolver para beneficio de ella. Porque creo que todo esto que ella muestra y cómo se manifiesta y lo que hace y lo que amenaza o lo que llega a hablar y se empieza a justificar y tiene cinco personajes en su cabeza, bueno, esto a ella le va a perjudicar porque ella misma se provoca dolor haciendo esto. Entonces, Karime, te recomiendo que te trates, por favor. Y Ares, si la chica no te interesa y tú tienes otra intención o quieres a otra flechada, que vengan diez más por ti, de verdad, la chica la veo lastimada, le llega lo que está sucediendo, se siente herida, tiene miedo, está ansiosa. Entonces, de verdad, déjala que sea libre emocionalmente. Se enganchó contigo, pero sin embargo, de verdad, a ti no se te ve ningún interés por su persona. Ten, por favor, respeto y apelo a tu educación y apelo a tu hombría. Por favor, respeta el corazón de estas chica, Ares. Gracias. Yo solo quiero decir algo. Sí quiero otra cita contigo. No, 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 por favor. ¿Por qué no? A ver, Ares, ¿realmente te están haciendo del corazón otra cita? Sí, realmente. Que no sea por qué dar bien o por qué pasa a herir el corazón. No, 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 claro que no. Yo, la verdad, en la mañana, en el desayuno, todo el desayuno era así como de que, ¿sabes qué? Es que Karime me dijo esto y pues realmente ni siquiera hubo un tiempo como para decir, oye, ¿y a qué te dedicas? Oye, ¿y tu papá qué? O sea, realmente, busco el amor. La verdad. Paola, siendo muy sincera y de verdad como que agarrándote el corazoncito así, de verdad es Ares la persona que tú quieres para tu vida con todo lo que ya tienes hoy de información y a tu alrededor. Solo te lo pregunto, una persona que está ilusionada con alguien y que se está enamorando y que le han demostrado como ciertas cosas, no agacha su cabeza, no tiene miedo, no tiene sentimientos tristes, no se siente mal como tú estás expresándote en este momento y de verdad yo te lo digo hablándote a tu corazón, Paola, no te mereces sentir así. Si tú venías con una ilusión auténtica y real de encontrar a una persona, creo que mereces realmente encontrarlo. Si este chico no es, no te permitas lastimarte y no dejes que eso marque tu corazón, pero de verdad yo te recomiendo no aceptes una cita con él en este estado emocional. ¿Te gustaría otra cita con Ares o escuchas las palabras que te dijo Juan Carlos y te tomas un tiempo para saber qué es lo que quieres en tu vida? Es que yo sí venía a encontrar el amor, la verdad, y yo lo vi a él y dije yo vengo por él, pero pues, como se lo repito, si quieres una cita con ella, adelante. Paola, la pregunta es para ti, ¿tú quieres otra cita con Ares o prefieres no? No, 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 no. ¿Te quieres tomar un momento para pensarlo? Sí. Pueden pasar a la sala si quieren para que estén un poquito más tranquilos, ¿sí? Pues venga mi querida Pau. Gracias. Ay. ¿Qué vas a esperar entonces a tu flecha? Karim me va a esperar a Baruch y vamos a ver qué sucede. Gracias, Karim. Lo que sí sé que va a suceder esta noche es que comienzan las batallas en la voz. Sí, los más fuertes continuarán en esta gran competencia y llegarán a la semifinal. No te pierdas hoy la voz al terminar, por supuesto, enamorándonos aquí por Azteca 1. Mis amorosos, ¿quién quiere portal? Este portal es para ti, Luis Fer. Así despacito vamos a recibir a tu flechada. La flechada que viene por Luisito es Fernanda Arreola. Tiene 20 años, es estudiante de relaciones comerciales. Hace un año que no tiene pareja, vive con sus papás, le gusta bailar, ver películas, escuchar música y salir con amigos. Bien. Bienvenida, hermosa. Oye, una pregunta. Cuando terminas con tu ex, ¿tú eres de las personas que realmente deja que sea feliz con otro o está metiéndose y amenaza a su otra pareja? Que sea feliz, yo ya cerré ese ciclo y pues él adelante con su vida y yo con la mía. ¡Lupita! A ver, Lupita. Bueno, ¿tú cómo reaccionarías si en algún momento te cambian de nombre? Que de Chiripada se le saca otro nombre. ¿Tú cómo reaccionas? Pues me sacaría de onda, la verdad, y sí le diría como de, ¿qué onda? Ese no es mi nombre. Pues sí. Bueno, ¿qué onda? Pues sí. A ver, Agustín. Uy. A ver, está muy difícil la historia de Fer, la verdad. No sé, ¿qué le viste en él, aparte de su simpatía? Porque no está encontrando el amor últimamente, la verdad, hay que ser sinceros. No sé qué es. ¿Y tú, Agustín? Con todo respeto. Estoy en ese, en ese proceso. ¿Tú cómo vas, Agustín? No, pero le está costando mucho, la verdad. Vienen, vienen, vienen y no pasa nada. Oye, de hecho, hoy viene tu papá a apoyarte, ¿verdad? Acá está tu papá en el público. Bienvenido. Oye, qué joven tu papá, parece tu hermano mayor. ¿Viste? Se mantiene todavía. Marcelo, bienvenido. Sí, acá está, muchas gracias. ¿Crees que Agustín encuentre el amor pronto? No, creo. Y está complicado. Está muy complicado. Lo dice tu papá, Agustín. Algo me conoce. No, bueno, él te conoce muy bien, seguro. En ese proceso. Pero va a llegar, va a llegar, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Y vienes acompañado? Vengo acompañado, sí, claro. Preséntanosla. Ah, se le quería poner un portal. Es Teresa, es psicóloga, así que está escuchando todo lo que hablan aquí, ¿eh? Muy bien. Mucho gusto, Teresa, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenido a los dos. Gracias. Hasta se puso rojo, Agustín. Sí, me pusieron los dios. Mejor contanos algo de vos, ¿qué harías para conquistar a nuestro gordito acá? Porque es el inconquistable. Es el inconquistable, ¿verdad? Es el inconquistable. Contanos, ¿qué harías? Pues... O, ¿qué quedarías? Yo creo que simplemente ser yo, actuar como soy con él y pues espero que se le guste. ¿Y cómo eres? Pues, soy muy carismática, soy muy divertida cuando agarro confianza. Entonces, yo siento que en eso podemos congeniar. ¿Y están metidos igual? Igualito, Luis Fer. Uy, a mí agárreme cuando tengo confianza. Luis Fer ya estuvo casado. Entonces, él ya está acostumbrado como a una relación más... Bueno, sigue casado. No, ya... Ya no, ya no. O sea, él ya está acostumbrado a una relación más formal. ¿Tú qué harías para que él se sienta como en confianza familiar y no extrañe cosas del pasado? No, ya, lo que menos quiero, perdón por interrumpirte, hermosa, lo que menos quiero es recordar cosas del pasado. Lo había comentado. Ya cerró un ciclo y pues vamos a empezar de nuevo y sin problema. Pero pues, contesta, hermosa. Exacto, yo creo que si está aquí como amoroso, yo siento que ya está listo como para encontrar el amor y todo eso. Y pues, yo vengo con todo por él. Alejandra. Ok. ¿Cuál es la peor mentira que le han dicho a su pareja? A sus exparejas, mejor dicho. Quiero estar toda la vida contigo. Siempre juntos, sí. Juan Carlos Acosta. Pues, lo que pasa que a veces no es como una mentira, sino la verdad es que es cuando estamos ilusionados y estamos enamorados, armamos como algunas historias que queremos que realmente sean realidad. Digo, a veces no hacemos lo propio para que eso se pueda llevar a cabo, pero lo ideal es que cuando empezamos una relación de pareja, estemos construyendo el amor. No le digas a tu pareja, te amo, mejor dile, te estoy amando, porque entonces el gerundio en ese verbo nos permite estar haciendo acciones día a día y a cada momento para que esto pueda alargarse. Bueno, yo creo que lo peor es mentirse a uno mismo, ¿no? Cuando te mentes a ti mismo no hay nada que ofrecer. Yo creo que podrían tener algo bueno ustedes en una cita. Veo a Luis Fer con muchas ganas de tener algo bonito y a ti, Fernanda, te veo entusiasmada, ilusionada, pero trabajo un poco en la madurez para que tengan una buena cita y posiblemente una relación. Ariadna Pulido. Luis Fer, te veo mucho más completo, más que perfecto. Estás queriendo querer. Estás integrando tu sombra en esta persona, entonces, por favor, es una chica linda, date la oportunidad. Lo mereces, Luis Fer, por favor. ¿De qué? Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Así, compañerita y todos se conocen, ¿qué va a suceder con este muchachón? Yo veo que sí estás bajando de peso. Sí, ahí vamos. Ahí la lleva, ahí la lleva. Fer, cambiando su vida. Sí, ya. Fer, muchísimas gracias. Y, pues, dicen, venimos iguales y tomamos una cita a ver qué pasa. Muy bien, muy bien. Luisito, se da una nueva oportunidad para encontrar el amor. Esperemos que esta cita sea la buena, por favor. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Cita! Pues vamos, vamos, muchachones. Y, bueno, aprovechando que está aquí tu papá, Gus, y pues vamos a ver qué le parece ley para ti, porque están en una cita. Bueno, la cita, hasta pensé que no iba a haber cita, porque la esperé media hora, una hora, una hora y media, dos horas, no he llegado. Dije, no va a llegar, ya me quedé plantada. Hola. Y al final llegó, 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 pero bueno. Llegué tarde, porque saliendo justo, tuve un accidente con la puerta de seguridad en las escaleras. La cita me sentí, me sentí bien, comimos, platicamos un poquito. Mira, te traje algo. A ver. Cierra los ojos. Le traje una carta, a raíz de la última resolución, que estuvo un poquito tensa. Me escribió cosas lindas, la verdad me gustó, fue un lindo detalle. Pero anteriormente me había dicho otras cosas y como que, no sé si se quiso reivindicar. La verdad sí, 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 lo quiero intentar. Voy a esperar a ver qué va pasando, a dejar que todo fluya. Pero bueno, yo sé que es una linda chica, así que estoy medio confundido ahora. No me mientas, no me mientas. Y vamos a ver a Alejandra y a Adrián, que yo los veo súper emocionados, no sé si enamorados ya. Emocionados. Aquí hay una panadería, ¿podemos hacer un desayuno en la Argentina? Hoy fue nuestra quinta cita. Fuimos a una panadería a comprar pan para desayunar, según eso lo hacen en Argentina, desayunan pan. Bueno, ¿y cuál quieres? De todos. De todos. Alejandra no sabía qué comprar, tenía ganas de comerse todo. Todo lo que tenía de chocolate, ella lo quería. Quise hacerlo medio sexy cuando me dio el chocolate, pero no funcionó, estaba muy duro. ¿Duro? Sí. Y bien, riquísimo, la verdad que lo pasamos súper lindo, desayuno tranquilo y divertido, ¿no? Como siempre, siempre me divierto mucho. Dicen las malas lenguas que parecemos enamorados, posiblemente, vamos. Siento ese feedback de parte de los dos, ¿no? Yo la veo a ella muy enganchada y a mí me encanta. Y pues, ahí vamos, creo que vamos progresando. Cada vez me gusta más estar con él. Cada vez me siento mejor, me siento más tranquila, más confiada. Y la verdad es que yo creo que por ahí sale algo bueno. Ay, 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 las cosas van muy en serio. ¿Y Mariana y Víctor? ¿Qué cuentan? La verdad es que estuve tranquila en la cita. Solamente comimos, platicamos. Creo que platicamos de cosas que no habíamos tocado antes, así que me ayudó para conocerlo un poco más. Me preguntó, ¿qué me preguntó? Ay, Dios, ¿qué me preguntó? Bueno, me preguntó, yo no me acuerdo que me preguntó, pero también estuvimos hablando de eso. Bueno, platicamos un poco de su vida, quería conocerla más de lo que es afuera de cámara, lo que es su familia. Mira, la verdad es que él me cae bien, me cae muy bien. Bueno, lo que yo siento con Mariana es que ella pone un límite, como que no deja conocerse al 100, como que pone una barrera que no es fácil pasarse. No, o sea, tengo dos citas, bueno, ya con esto es la tercera cita, yo siento que sí es como que un poco intenso. Y me voy con un sabor un poco agridulce, Mariana es una gran persona, pero no logro saber qué es lo que busca ella. Todos queremos saber qué es lo que busca Mariana. Sí, sí. Agustín. Estaba nervioso, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué está aquí tu papá? Un poquito, sí. Aparte lo veo bailando, saltando, ahí está muy contento. Sí, se lo ha pasado bien, ¿verdad? Con toda la actitud. Bueno, a ver si por la pena. La cita pasada medio que terminamos mal, hubo unos días que un poco no nos hablamos. Sí. Y como que aclaramos una cosa y yo la verdad que no quería jugar con ella ni nada de eso. Y prefería mantener la amistad que teníamos antes antes de seguir con más citas. Siempre la hemos mantenido, la verdad, siempre hemos mantenido la amistad, no he tenido ningún conveniente en esa parte. A ver, estoy entendiendo bien, ¿la estás bateando? Sí. Ok, va. Un poco rebuscada esa bateada, señores, después de descifrarlo. Ya eres bate, 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 bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! Antes de su resolución, ¡Kiss Com! Sí, que ya que dieron el beso en la cita. Después de ese beso, yo creo que hay otra cita, ¿cierto? Claro que sí. Voy a pasar otra cita. A ver si hay más chocolate y panecito y esas cosas ricas. Se te antojó. Se te antojó. Otra, otra, sí, sí, cita. Cita. Mariana. ¿Qué es lo que buscas en el amor? ¿Es Víctor o no es Víctor? ¿Qué es lo que quiere Mariana? Hay que escribirle una canción. Creo que no es Víctor, ¿verdad? Siento que lo quiero más como a mí. Como a mí. Ok, pues no es Víctor, señores, es bateado. Bate, 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 bateado. ¡Bateado! Ni modo, acompáñenme, chicos. Vamos a ver esta cita de Jeremy y Liliana, que estuvo muy espiritual, estuvo interesante la plática. Me transmitió muy buena energía y a pesar de que sí, la edad, la cosa, bla, bla, siempre digo que las personas son capaces de enseñarnos algo y quería saber realmente qué me enseñaba Liliana. En la cita con Jeremy me sentí muy bien. Ahorita que lo conozco, guau. Ella constantemente me decía como que habían cosas que había logrado apenas superar y como que está luchando contra algo. Últimamente había estado en cursos, metafísica, cosas para pagar la redundancia, tratar de cambiar y quitarme eso, tener un poco más de autoestima y demás. Entonces, créeme que ya vi que lo estoy consiguiendo, lo estoy logrando. Yo no creo que sea cuestión de que luche contra algo, sino que realmente se acepte como es y tiene mucho valor, mucho coraje. La verdad que es excelente mujer. En un momento sí me llegó a intimidar con su mirada porque tiene los ojos preciosos, pero también se ve, se ve un gran ser, muy, muy buen ser humano. Trataba de yo romper el hielo, pero realmente estaba muy nerviosa. Pues ahorita fue poco el tiempo. Sí me gustaría, en dado caso, que supiera más de mí, saber más de él. Tiene una muy bonita personalidad, una muy bonita forma de ser. Y la verdad que me transmitió muy buenas energías. La cita para mí fue como un sueño, un sueño hecho realidad. ¡Qué bonito! Y Michelle, Michelle también anda en esta búsqueda del amor, el cual todavía no lo he encontrado. Esperemos que Martín sea el bueno. En esta segunda cita me sentí un poco decepcionada. O sea, ¿por qué me trajiste aquí? Sabe lo que me gusta, me trajo a donde no me gustaba. Yo quería marisco. En esta cita me fue un poco mejor que la anterior, pero lo que noto mucho es que Michelle siempre quiere que la mimen extremadamente. Necesito que me motives, porque vengo muy triste. Necesito un baile para motivar. Baile, ok. No bailo bien, me insinuó que estoy gorda. O sea, ¿me estás diciendo gorda? Me pediste unas quesadillas de este tamaño, unos sopes de este tamaño. ¿Me estás diciendo gorda? No, no sé qué pensar de ella. Como yo me siento muy cómodo, me río mucho. La que manda aquí. ¿Quién es la que manda? ¿Aquí la que manda? ¿Ves lo que hiciste? No. Mira, de puro coraje me voy a comer un taco y estoy ahí. Martín le echan muchas ganas, pero no le están saliendo bien. No, pues es que cómo le van a estar saliendo bien las cosas si le estamos poniendo el pie todo el tiempo. Aunque le echen ganas. Aunque le echen todas. Jeremy. La verdad, excelente mujer, muy maravillosa y gracias por haber venido. No, al contrario. Gracias. Y mira, te trajo un pequeño presente, una vela de allí. Ay, de las velas, ¿qué haces? Qué linda, Liliana. Gracias. No, ¿de qué? Pues bueno, compartieron buenos momentos, pero Liliana es bateada, ni modo. Es para relajarte. Es un relajante. Gracias, Liliana. No, al contrario. Michelle. Me intrigó algo que hace ratito me dijo que, le dije que me gustaba el salmón y me dice que todavía no le alcanza para un salmón. Entonces, quiero ver para quién le alcanza. Vamos a otra cita a ver. ¡Ah, muy bien! Quiero ver para quién le alcanza. Bueno, pues a ver qué logra. Sí, sí, cita. Otra, otra. Sí, sí, cita. Sí, sí, cita. Cita. No la tiene fácil, Martincillo, pero vamos a hacer el intento. Vámonos, muchachones. ¿Dili, me acompaña? ¿Quién quiere portal? ¡No! Este portal es para ti, Yamilet. ¿Quién es el flechado de Yamilet, mi querida Adriana? El flechado que viene por Yamilet es Alexis Día. Tiene 20 años, es estudiante de sobrecargo, hace seis meses que no tiene pareja. Vive con su mamá y su hermana, le gusta hacer ejercicio, ir al gimnasio y también corre. ¿Cómo me llama? Yamilet. ¿Cómo? ¿Cómo te llama? Alexis. 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 Hola, Alexis. Oye, a mí me gusta que los hombres sean muy, muy detallistas, aunque no sea un día especial. O sea, que de la nada me llegue con flores, una carta, o sea, el mínimo detalle, pero eso me gusta. ¿Tú te consideras un hombre así? Yo soy detallista, claro que sí, pero más si la persona me inspira a hacerlo, ¿sabes? No se lo puedo dar a cualquiera. Si la persona realmente me gusta, voy a ser detallista hasta morir. ¡Ándale! ¡Galo! Yamilet, te la vives diciendo que te quieres casar con un extranjero, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer un mexicano que viene por ti para que te fijes en él? Ay, no sé, pues... ¡Cállate! Pues lo que dije, o sea, a mí me gusta que sean detallistas, que sean atentos, que sean como muy hombres, que no vayan como en mi última relación, estar ahí con su mami, a llorar con su mami. Entonces, yo creo que lo que más me llama la atención es que sean muy, muy hombres, que ya no dependan de la familia. Bueno, Jackie. ¿Qué prefieres, Yamilet? Perdón, Jackie, antes de que contestes, ¿qué querías decir, Alex? Soy detallista y soy muy hombre, ¿vale? O sea, muchísimo. Ahorita que me vea se va a dar cuenta que sí soy muy hombre. Perfecto. Jackie. ¿Normalmente, entonces, eres serio, tímido, reprimido y así, o eres el que siempre sonríe, cuentas chistes, la burla de la gente? Mira, no soy la burla de la gente, más bien soy introvertido, soy muy divertido, pero también tengo mi lado serio. Como me vayas conociendo, pero lo que sea la burla de alguien, para nada. Puedo ser muy divertido. Yamilet. ¿Me pueden ayudar mis compañeros mejor? No se me ocurra. Bueno, Yamilet está acostumbrada a juguetear con sus amigos, siempre, obviamente, marcando una línea de respeto. ¿A qué me refiero? Pues que está abrazando, que está platicando y divirtiéndose. Y también está acostumbrada a que le estén chiflando, a que le estén gritando. ¿Te gustaría tener una mejora? Michelle, para la otra, la pregunta más concreta, porque la última de Enamorándonos se van a conocer. Yamilet y Alexis, quédense en la voz, que se pone buenísimo, comienzan las batallas. Cada día está mejor, así que no se despeguen, señores, porque también regresamos en un ratito. Así es, esto fue... ¡Enavorándonos! El próximo paso puede ser un beso a Dios, estar enamorándonos. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias! ¡Gracias!